Nos planteamos que vosotros hoy tuvieseis como hábito y costumbre dentro y fuera del campo el hábito de pensar y reflexionar. También es cierto que vuestra edad, con vuestra juventud, sois víctimas de una hiperactividad dentro de las redes sociales y de las pantallas. Esa hiperactividad con las redes sociales nos dificulta, entorpece y son una interferencia para vuestra capacidad de reflexión y de pensamiento. ¿Qué es lo que hemos pretendido además de que os desarrolléis en vuestro desempeño futbolístico? Pues dos cosas importantes. La primera, que seáis capaces dentro de esa hiperactividad de redes sociales de distinguir claramente las amistades tóxicas y las amistades que son buenas para vosotros. Tanto amistades digitales como amistades reales como las que habéis hecho vosotros aquí durante todo el año. Pero también digitalmente hay amistades y habéis aprendido que muchas de ellas son tóxicas y también habéis aprendido a prescindir de ellas. Y que el número de amistades no es importante, sino que esas amistades que tenéis aporten algo positivo para vosotros. Y otro tema importante también, aparte de las amistades, es que tengáis la capacidad de, ante la lluvia, y los millones de mensajes que tenéis en las redes sociales, hoy, después de un año, habéis mejorado mucho en vuestra capacidad de distinguir lo que es verdad y lo que es mentira. Vuestra capacidad de no creeros todo lo que dicen las redes sociales. La capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y además esto lo estáis llevando a vuestra vida deportiva y a vuestra vida personal. Esa actitud, esa forma de actuar ante vuestra vida, es lo que se llama el pensamiento crítico. El otro día en el cierre, conclusión que llegamos es que a pesar de todos los éxitos deportivos, de todo lo que habéis mejorado aquí, lo más importante es que hemos conseguido, y vosotros lo habéis demostrado, que intentéis, ejecutáis y tenéis una personalidad de espíritu crítico. Y eso, señores, lo tiene muy poca gente y vale mucho, va a valer mucho para vuestra vida. Y quiero que un aplauso para ellos y los que no están aquí, que son los que lo han conseguido. Gracias chicos, enhorabuena. Gracias. Gracias. Gracias.